Y un importante derrame del petróleo contamina varios ríos y sus riberas del norte de la Amazonía tras un hundimiento natural del terreno en el sector de la Cascada de San Rafael. El día 8 de abril en horas de la mañana, nuestro cliente nos informa que tenemos que movilizarnos con nuestro equipo de primera respuesta hacia San Sebastián, más conocido como el Cañón de los Moros. El derrame se ha dividido en tres zonas, zona sur, zona centro, zona norte. Como Corena S.A. nos ha correspondido a la zona centro aproximadamente 116 kilómetros de área a remediar. Una vez en el punto de control, se construye una base operativa ubicada en San Sebastián o Cañón de los Moros. Esta base está adecuada con toda la infraestructura necesaria para cumplir con los objetivos del proyecto, siguiendo todas las normas de seguridad y salud respectivamente. En marco de la emergencia sanitaria, se han creado diferentes puntos de control ante la propagación del COVID-19 como punto de control al ingresar al campamento, dispensario médico, área de limpieza y desinfección. Una vez ubicados en el sitio, se procedió a la evaluación de riesgo y su señalización respectiva. El proceso de evaluación de riesgo que realiza Corena se basa principalmente en la identificación de peligro. Una vez identificado el peligro, procedemos a evaluar el riesgo. Con el riesgo evaluado, procedemos a definir los controles para mitigar esto. La señalización es muy importante dentro de nuestras instalaciones, por lo cual hemos considerado que todas las varias deben estar correctamente señalizadas para minimizar el riesgo de accidentes y otros eventos que no deseamos. Una vez en el sitio, nuestro equipo de primera respuesta evalúa el impacto ocasionado y procede inmediatamente a ubicar los puntos de control para poder contener el desplazamiento del hidrocarburos. Ya ubicados en el punto, las actividades en una contingencia son contener, recuperar y almacenar con nuestros equipos especializados para este tipo de eventos. Las barreras de este proyecto, en un principio, tienen la función de contener la mancha de todo lo que viene de manera que podamos hacer una capa gruesa de hidrocarburo. Adicional, tenemos unas barreras de absorbentes que nos sirven para la capa más pequeña, la película más fina. Son contenidas por estas barreras porque son hechas por un material oleofílico hidrofóbico. El skimmer en este proceso tiene una segunda función, que es la de recoger el material contenido en las barreras. Todo el crudo que se baja en la mancha es recogido por un cepillo que gira, se pega el crudo al cepillo y es recogido hacia una cámara y luego lo bombea en un tipo de desplazamiento positivo. Una vez concluidas las actividades de contingencia, nos activamos en el tema de la limpieza y remediación. Se ha ubicado puntos estratégicos para atender la limpieza que van desde la comunidad Sardinas, San Sebastián, en el río Coca, y en el río Mapo llegamos hasta Puerto Providencia, en el sector del Inmacó. Se acaba la contingencia y comienza lo que es con la limpieza de la vegetación contaminada. Los palos contaminados, tierra contaminada. En caso de contaminación de piedras de río, maleza y troncos impregnados con HC, se procede a un lavado manual con producto biodegradable. Riveras de río, playas con arena, lechos de brazos contaminados, es lavado a presión con producto biodegradable. Vegetación contaminada con hidrocarburo es desbrozada para luego ensacarlo, pesarlo y etiquetarlo. Al final, dentro de la gestión de Corena, todo el material que ha sido recuperado será dispuesto en nuestros centros de tratamiento ambiental. Es importante que los equipos estén en buenas condiciones, porque son equipos para una emergencia. Movilizamos recursos de nuestras bases en el oriente del Ecuador, así también como equipos de nuestras bases ubicadas en el exterior, y así poder cubrir las necesidades de nuestro cliente. A través de la relación con el amor, tenemos acceso a inventarios de equipos especializados que podemos movilizar rápidamente para eventos de esta naturaleza. El compromiso con nuestro cliente es poder realizar todas las tareas de limpieza y remediación, manteniendo el bienestar de nuestros trabajadores y manteniendo las buenas relaciones con las comunidades asentadas dentro de la zona de trabajo. Gracias. 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 Gracias.